Hola, ¿qué tal? En nuestros webinars semanales con Salvador, para que nos cuente un poco qué está pasando en el mercado, cuáles son las medidas del Banco Central, qué está pasando, cuál es el humor de mercado, Salvador. Bueno, el humor de mercado es muy bueno, porque lo que pasó fue lo siguiente, te voy a contar rápido la historia. Vencían 500 mil millones de pesos en Levac, vamos a hacer números redondos. 200 mil se renovaron en las Levac, que se colocaron a tasa del 45%, tasas muy altas. El resto se retiró del mercado. 300 mil millones de pesos menos de Levac tenemos como stock, o sea, hoy tendremos un sector de más o menos 590 mil millones de pesos. Lo que vos nos transmitías el lunes del miedo que teníamos para el martes, ¿salió todo bien, digamos? En principio sí, el tema es así. 30 mil millones de pesos se fueron con ventas de mil millones de dólares del Banco Central. O sea que ya ahí nos quedan 270 mil millones de pesos. Después se colocaron más o menos 26 mil millones de pesos en letes en pesos del Tesorería Nacional. Después de eso, los bancos decidieron colocar cerca de 100 mil millones de pesos en el ELIC. Es una letra de corto plazo que el Banco Central paga el 45%. Y como quedaba un remanente, el presidente del Banco Central le ofreció a los bancos una letra un año. Los bancos no quisieron esa letra un año porque no querían anclarse con una inversión a un año de plazo. Y automáticamente se enojó, y mucho, digamos, el presidente del Banco Central y le bajó, le subió los encajes tres puntos, con lo cual le retiró 60 mil millones de pesos más del mercado. La diferencia de este monto fue un poquito a bonos, un poquito a fondos de inversión. El bono que más se adquirió en el mercado en esta semana fue el AI24, conocido popularmente como el Bonar 2024. Te paga renta en mayo y en noviembre y empieza a pagar amortización a partir de mayo del 2019, por cinco años consecutivos, con una amortización del 16,66%. También, digamos, mucha gente fue a comprar LEVAC al mercado secundario y ahí viene una grata sorpresa. Es lo que nos están preguntando los socios. ¿Qué están pasando con las LEVAC? Y ya te lo tiro con las acciones. Bien. Con las LEVAC lo que pasó es que fueron muchos a comprar el mercado secundario y las LEVAC hoy rinden el 37%. O sea que ya podemos decir que las LEVAC en el mercado secundario están rindiendo menos del 40% anual y eso es una noticia muy positiva. Y otra parte fue acciones. La acción está muy opinada porque en las acciones se dan muchas cosas. Se dan la cuestión del cuadernito, están entrando balances. Por ejemplo, Galicia entró el balance. Galicia ganó lo mismo que el año pasado, pero hay una mención que podrían mencionarla en un cuadernito, entonces cayó un poquito. Este Banco Macro, por ejemplo, tiene un volumen de 200 millones de pesos por día, está comprando el grupo de control. También Macro ya nombrado en otra causa. Pero son todas causas insólitas porque los bancos están todos súper regulados. O sea, no pueden tener un banco plata negra. Si yo voy a un banco y quiero depositar 2 millones de pesos, tengo que llevar origen de fondo. Entonces, todo lo que se habla de los bancos a mí me parece absurdo. O sea que del volumen diario, 200 millones de pesos se lo está llevando Macro y 100 millones de pesos lo está llevando Galicia. Así que mi impresión es que, bueno, el grupo Tachín también sufrió por ser nombrado. Me parece que una vez que se decante un poco este escenario vamos a tener una suba importante en la bolsa. ¿Dónde vemos la bolsa? La vemos en torno de los 40.000 puntos a fin de año, que en términos de dólar sería una suba de aproximadamente el 30 al 40%. Así que el resumen de la semana es el siguiente. Una semana más en donde entra mucho dinero en plazo fijo en pesos y una semana más que tenemos récord de créditos en pesos. ¿Qué va a pasar con los bancos y la tasa activa? Porque todo el mundo debe preguntar por la tasa de préstamo. Bueno, a la tasa de préstamo pasan dos cosas. Cuando se suben los encajes se está sacando plata del mercado, con lo cual va a haber menos crédito. Lo más probable es que lo que veamos en el mercado no sea una suba de la tasa activa. Lo que veamos es una caída de la tasa pasiva. Los bancos van a ofrecerle menos dinero a los ahorristas porque tienen mucho dinero guardado y poca demanda adicional de crédito. O sea, el crédito hay una buena demanda, pero por encima de ella mucha gente no quiere demandar porque las tasas son muy elevadas. Así que vamos a tener un sistema financiero con mucho depósito y tasa de interés bajando. Vamos a tener un dólar tranquilo, como lo vemos ahora, entre 29 y 30 pesos, muy controlado por parte del Banco Central. Un banco central que hace oferta todos los días de 500 millones de dólares y son ofertas muy locas. Por ejemplo, te voy a decir una cosa loca esta semana. Se hizo una oferta de 200 millones de dólares, se las llevaron a 29.70. Se hicieron tres ofertas de casi 800 millones de dólares, se las llevaron todas a 29.90. El día jueves el Banco Central hizo una oferta de 500 millones de dólares, se llevaron 55 a 29.70. O sea, da la sensación que todos los que compraron anteriormente compraron equivocado porque la última licitación fue casi 20 centavos más bajos. Entonces, el mercado está muy opinado, muy nervioso, con mucha gente que cree que esté en el 2001. No puede ser este el 2001 porque tenemos récord de depósito en plazo fijo en peso y en dólares. Tampoco puede ser el 2001, voy a decir algo técnico, porque en la actualidad los depósitos en dólares se pueden prestar para operaciones de exportación, no para operaciones de mercado interno. Entonces, digamos, está todo calzado. Entonces, mi impresión es que por ese lado no veo ningún inconveniente. Y en cuanto a los granos, hemos visto una caída del premio de la soja argentina sobre soja Chicago. Eso tiene que ver en dos cuestiones. Primero, digamos, los reintegros que quieren bajarse y un poco está pagando un poquito menos los exportadores. Y por otro lado, dicen que una misión china llegó a Estados Unidos y estaría renegociando la paz en el marco de la guerra comercial. Eso sería bueno, digamos, para tranquilizar el mercado, pero no en precio, digamos. Pero no en precio. Pero, bueno, a lo mejor subiría el precio de Chicago y no subiríamos tanto nosotros y perderíamos ese premio que tenemos. Lo otro, el maíz está muy firme, el trigo recontra firme, así que son buenas noticias para el sector del campo y también buena noticia para la Argentina que Turquía haya arreglado su problema. Qatar le va a poner 15 mil millones de dólares y la situación internacional se descomprime. Estamos viendo al dólar devaluándose. Eso es muy bueno para el precio de la materia prima. Estamos viendo más descompresión a nivel internacional. A partir de ahora estamos en tiempo de descuento para las elecciones de Brasil, que son el 7 de octubre primera vuelta, 28 de octubre segunda vuelta. En Estados Unidos seguramente va a ganar Trump, que quedó como líder de la interna del Partido Republicano. Las elecciones son el segundo martes de noviembre. Con lo cual yo te digo que nos vamos en este fin de semana mucho más tranquilos que el fin de semana pasado, con mejores precios para la soja, trío y maíz, con un dólar muy atractivo para el sector exportador, poco atractivo, digamos, para los importadores y fundamentalmente con bonos que están subiendo. Eso baja el riesgo país, acerca la posibilidad de Argentina conseguir un nuevo crédito internacional y con una misión del fondo visitándonos, que seguramente el 15 de septiembre dará el veredicto si dispara o no los 3 mil millones de dólares que están acordados. Daría la impresión que eso no va a haber problema, van a disparar los 3 mil millones de dólares. Caputo firmó, pero todavía no ingresaron 4 mil millones de dólares de ampliación del crédito con los chinos. Así que yo te diría que estamos en una muy buena semana, a pesar de que este tema del super martes nos pone los nervios de punta. Muchos socios, digamos, han llamado, han preguntado. Pero bueno, hay que tranquilizarse. Tu examen financiero, como siempre, impecable y nos da cierta tranquilidad. Pero la calle. Vos que esta semana estuviste en Río Cuarto, en Córdoba, ayer en Cañada, ¿cómo ves al productor que siempre tiene, digamos, mayor incertidumbre? Porque, bueno, estas volatilidades de mercado siempre nos hacen, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con los precios? Como dijiste vos, créditos. Hay muchas variables en juego. ¿Cómo lo ves al productor? ¿Tranquilo, con una visión de inversión o retraído? Mirá, el productor está tranquilo porque su número está bien. Lo mata mirar televisión. Mirá televisión, mirá Capital Federal, se pone nervioso. Dice, esto va a explotar, no va a explotar. En verdad, digamos, nosotros también estamos cansados. Porque, digamos, hoy a la mañana, viernes, el momento que estamos grabando este webinar, resulta que Bloomberg sale a decir que Argentina es el segundo país que va a caer después de Turquía. Y todo eso también genera. Explota el teléfono, te llaman, qué pasa, qué no pasa. Hay muchas mutuales, empresas, corredores que están comprados en bonos. Y en verdad, digamos, son muchas noticias capciosas, como decíamos antes, las que se corren con los bancos, con los cuadernos. Entonces, me da la impresión que el productor está estresado por las noticias, contento cuando mira su flujo de fondo y mucho más contento si tiene soja guardada porque estos precios, con este tipo de cambio, 8 mil pesos la tonelada, realmente no es para estar mal. Así que... Que apague el televisor y que se vaya de viaje con agroeducación, que ustedes ya están haciendo las valijas, Marcos y vos ya están... Están haciendo las valijas, así que mirá, tenés, para agroeducación, veníte con nosotros a Chicago, nos vamos ya el miércoles, apurate si te decidís, y después tenés para con nuestro amigo Carlos de Chepare y Andrea, que van a estar yendo a visitar el País Vasco. Y por otro lado, fin de semana largo, también disfrutalo, relajalo, no mires Capital Federal, mirate los partidos de fútbol, mirate otra cosa. La economía está muy bien, yo le tengo mucha fe a Caputo, estoy muy optimista con la reforma que va a ser del Banco Central, y como te digo siempre, no soy oficialista, no tengo nada que ver con el PRO, digamos, no tengo nada que ver con el gobierno, pero si a la Argentina, las autoridades de gobierno están haciendo algo que le va a hacer bien al país, nosotros siempre lo vamos a apoyar. Y quedate tranquilo, que cuando alguien diga que la Argentina explote, nosotros vamos a estar de tu lado, no de los agoreros que dicen que explota. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Chau.